La razón por la cual hacer Network Marketing requiere un proceso permanente es porque el cambio de valores implica que sea permanente en el tiempo y que literalmente nos acompañe por toda la vida y la inocencia o la ingenuidad de las personas que prueban en el Network que entran a probar es que no tienen ni idea que para comenzar requieren de mínimo 5 años pero no son 5 años para aprenderlo todo son 5 años para que esto más o menos empiece a dar forma y les voy a explicar por qué es porque allá afuera todos los negocios y las cosas que hacemos en general si ustedes ven se tasan en 5 años las carreras profesionales por ejemplo en casi todas partes del mundo están tasadas en 5 años quiere decir que se necesitan 5 años para formarte la cabeza como empleado se necesitan 5 años para formarte la cabeza como dependiente se necesitan 5 años para que tú le hagas caso a los profesores para que aprendas a madrugar para que aprendas a ir de un lado a otro para que te levantes y vas a un trabajo y te devuelvas a tu casa se necesitan 5 años sentado en un puesto para que te vuelvas obediente se necesitan 5 años haciendo tareas para que después tú le hagas caso a otro durante toda la vida eso es educación eso es el currículum oculto que nosotros no entendemos de la mala educación que recibimos en lo tradicional pero también se necesitan 5 años para aprender las habilidades mismas de la profesión está tasado en 5 años y si pones un negocio propio, un negocio tradicional se necesitan 5 años para hacer que eso empiece a funcionar se necesitan 5 años más o menos para que el local se acredite se necesitan 5 años para que los clientes se habitúen a ir ahí se necesitan 5 años para aprender un poco del mercado y cómo se mueven las mercancías que movemos en ese local se necesitan 5 años para conocer el sector del negocio que hacemos en el network marketing se necesitan 5 años un poco dolorosos al comienzo para empezar a cambiar nuestros valores del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho se requieren 5 años para desaprender lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida es demasiado fuerte se necesitan 5 años solamente para empezar a desaprender lo que hemos aprendido y volver a aprender habilidades nuevas de ahí en adelante o sea que no son 5 años para acabar con la tarea son 5 años para un poco estar un poco listos si somos juiciosos y somos verdaderos alumnos y somos educables y desaprendemos pero hay una cosa adicional en esos 5 años las personas que ingresan a nuestro negocio la mayoría ingresan en el cuadrante izquierdo y la mayoría no son juiciosas para hacer ese cambio de cuadrante la mayoría no son juiciosas desaprendiendo y ahí por eso es que tenemos tantas dificultades por eso es que auspiciamos gente y las personas se van por eso es que auspiciamos personas que van a unos eventos que escuchan unos audios, se alegran un poco y abandonan y eso a nosotros nos desilusiona y creemos que esto no funciona pero si ustedes se dan cuenta es porque no comprendemos lo que estamos haciendo si nosotros comprendemos lo que estamos haciendo nos quedamos esos 5 años duro, duro cambiando los valores yo por eso a mucha gente que entra le digo no haga nada pero dedíquese a educarse, no haga nada pero cambie los valores, no haga nada al comienzo pero comprometase con el cambio de sus habilidades y sus valores y por eso es que yo le digo a la gente cuando traiga a otras personas no les exija que hagan cosas pídales e instenlas a que se eduquen a que escuchen audios, a que vayan a una convención a que vayan a un seminario, a que vean videos poderosos a que escuchen mucha información, a que lean libros es precisamente porque si la persona cambia los valores las personas van tomando una iniciativa y en resumen, si nosotros nos quedamos esos 5 años aprendiendo hemos ganado una cosa increíble y es que hemos cambiado valores y aprendemos entonces que cuando encontramos personas que realmente son educables esas personas se van a quedar sin esfuerzo y se van a quedar porque entienden que es el único sitio donde se van a preocupar por el cambio de sus propios valores para ser empresarios yo llevo más de 15 años, yo llevo más de 15 años haciendo network marketing y la verdad déjenme decirles que apenas estoy realmente sintiendo los valores que se requieren para ser un buen networker y es porque no abandoné ahora realmente es que estoy amando más la actividad ahora realmente es que tengo más conexión con la actividad ahora realmente es donde veo el mundo como un dron ahora realmente es donde veo que hay muchísimas diferencias con el resto de personas que hacen negocios tradicionales ahora realmente es donde ya puedo identificar qué persona está lista para hacer esto y qué persona no ahora realmente es donde mi escáner funciona para prospectar mejor es ahora, fue después de los 5 años, fue después de los 10 años ahora realmente estamos preparados para ser networker ahora estamos preparados para no quejarnos ahora estamos preparados para levantar lo que de alguna manera se ha caído ahora realmente es cuando podemos estar en desiertos ahora realmente es cuando queremos estar donde los demás no están ahora realmente es cuando somos diferentes Correcto e Oder O Or O O Or Or Or